Un grupo de padres de familia y estudiantes realizaron un plantón en los exteriores de una unidad educativa ubicada en el sur de Quito, por la presunta violación a una alumna dentro del plantel. Las autoridades del recinto académico participaron de la manifestación y aseguraron que contribuirán para aclarar el hecho. Si tú sales al baño cuando todos están ocupados sin permiso, ¿de quién es la culpa? Eso fue lo que nos dijo, que hay muchos estudiantes que con su manera de llevar el uniforme provocan tanto a estudiantes como a maestros. Esa fue la respuesta que nos dieron. Estas fueron las declaraciones de una de las estudiantes quien acudió al plantón para exigirse sanción al responsable de la presunta violación a una alumna de un colegio ubicado en el sur de Quito. Hecho que hasta el momento tiene dos versiones. Varias personas lo atribuyen a un docente mientras las autoridades del plantel lo descartan y aseguran que se está investigando el suceso. No es profesor, descartamos totalmente que sea un docente, descartamos totalmente, es entre pares pero no sabemos la identificación del estudiante. La presunta violación, según algunas versiones, habría ocurrido entre el 22 y 24 de noviembre durante la jornada de clases. Por lo que funcionarios del plantel denunciaron el hecho ante la fiscalía. Nosotros hemos conversado con los padres. En primera instancia hemos hecho el acompañamiento respectivo, el departamento del DSE. El día que abocamos conocimiento fuimos a fiscalía, a Fragrancia y se pudo ahí acompañar durante todo el proceso. Y luego procedimos a la debida denuncia. ¡Seguridad! ¡Queremos seguridad! Durante la protesta los padres de familia pidieron la intervención de las entidades gubernamentales. Pues los episodios de vulneración de derechos a los que estarían expuestos los estudiantes serían diversos. Estar seguros, no pueden socializar de manera tranquila porque no saben a qué momento va a venir alguien a buscarles pelea y cosas adentro del colegio. Porque sabemos que hay grupos de pandillas y cosas que están ingresando a las instituciones educativas. Mientras representantes de la unidad educativa mencionaron que están inmersos en la primera fase del proyecto Escuelas Seguras. Y en este momento estamos en el inicio de la etapa con conversaciones, socialización, trabajando con la comunidad educativa. Estamos viviendo un sistema de inseguridad tremendo. Al momento, tras información proporcionada por la institución educativa, se conoce que la joven está en su casa con tareas dirigidas para evitar un episodio de revictimización. Al menos hasta que lo ocurrido se esclare.